Hola que tal Skygids del mundo, las cuentas oficiales de Sky acaban de confirmar cual será el segundo y último espíritu viajero de este mes de octubre Es un espíritu que pertenece a la temporada de los encantos y si bien no logré encontrar el nombre del mismo, sé que traerá un nivel de amistad Así que a continuación te mostraré cuáles, sus cosméticos y sus precios que no están nada baratos Así que sin nada más que añadir, comencemos Para empezar diré que este espíritu trae los objetos comunes de siempre Que son un corazón en tres velas y dos bendiciones en cinco velas cada una El nivel de amistad que trae recibe el nombre de juego de peleas mejorado y lo podrás ver al final Estará costando 10 corazones y serán los únicos corazones que habrá que gastar en este espíritu viajero Ahora bien, el primer cosmético que les voy a mostrar se trata de una máscara con una mascarilla cubriendo la boca del Skygid Esta mascarilla tiene los colores característicos de la temporada, que son el amarillo y el morado Se estima que esta mascarilla esté costando 30 velas comunes Los cosméticos a continuación se encuentran en la segunda parte del árbol de amistad de este espíritu Por lo que requeriremos dos velas de Edén El siguiente cosmético es un cabello con dos colas o trenzas a los lados de estilo nórdico Que se dice que estará costando 42 velas comunes Este espíritu también nos estará trayendo una capa Esta capa tiene los colores característicos de la temporada Amarillo y morado Y tiene una especie de estilo como de almirante El precio estimado de esta será de 70 velas comunes También tendremos un objeto extra como ya estamos acostumbrados en los anteriores espíritus viajeros Del cual no tengo ninguna imagen Pero parece ser una especie de bolita que da luz Aún no sé su funcionalidad Pero según yo no tendrá ninguna como todos los objetos extra pasados Es decir que estaría destinada únicamente a la decoración Pero esto habrá que comprobarlo más adelante cuando el objeto llegue Su precio estimado es de 20 velas comunes Además este espíritu también nos traerá una partitura que puedes escuchar a continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este espíritu viajero de la temporada de encantos Estará llegando el jueves 28 de octubre Y se estima que estará costando 2 velas de Edén 10 corazones Y 195 velas comunes Así que habrá que farmear bastante Si este video te ha gustado y te ha servido No te olvides de darle like y suscribirte al canal Y también puedes unirte a nuestra comunidad en Discord Que te dejo en la descripción de este video Y sin nada más que añadir Yo me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.